y es posible que va a salir de todo esto no 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 sé no se mezcla todo hay metales compatibles los metales compatibles si se juntan y se hace en aleación porque he puesto un perrito caliente aquí a ver si encuentro la puñetera entonces necesitamos un molde de lingotes para sacar lingotes exacto y para eso necesitamos oro fundido que ya lo estoy haciendo casting basing eso es casting basing ok se hace solo tengo cuatro ladrillos tienes ladrillos de ser de brick tienes material para hacer growth y cocinarlo si dame dame que llevas en la cabeza tío servo dame grava yo no tengo pero te puedo dar cuatro ladrillos no servo tiene grava vale yo mientras tanto voy a hacer otra cosa con la con la roca musgosa que recogimos de los dungeon vamos a ver si me sale dale sí señor para que la gente vea he cogido una una bola de musgo vale que la crafting table para que la gente vea cómo se hace el growth growth estoy en este en la crafting table pero espérate te voy a hacer otra otra mesa mejor que con esa no se va a ver mejor y no te funciona bien del todo espero un segundo porque es de natura y la de natura no se puede convertir en la mesa avanzada de construcción que te voy a poner una mesa avanzada de construcción ahora mismo no se puede además el growth se puede fabricar independientemente de cómo los pongas si la posición da igual pon los componentes de la lechada puedes poner aquí aquí y aquí y sale muy bien o aquí pues la recoge como un stack de lechada ya tengo dos stacks lo he hecho todo muy bien vamos a voy a subir uno de los hornos que tienes abajo aquí arriba que será más cómodo tenerlo por aquí se pueden poner hornos del infierno también que son mucho más si y cuando tengamos energía buena por aquí eléctrica funcionando eólica o solar o lo que sea utilizaremos hornos eléctricos que tienen la gran ventaja donde pongo yo ahora el horno aquí yo creo que voy a quitar la librería de aquí la ponemos en el piso de arriba sí claro sí vamos a ver yo quería yo quería ampliar esto para arriba más niveles ahora qué es una cosa mala que tiene por ejemplo la forja pues que como está hecha de metal fundidos te caes dentro te mueres en te quemas vivo y no puedes salir porque no hay escalera y no puedes poner una escalera porque se rompe la forja igual entonces en la forja hay que tener cuidado de no caerse vale pero si te caes en ella dejas ahí la sangre que ocupa un nivel y estoy convencido de que tendrá alguna utilidad pero hasta donde yo sé de momento lo único que hace es joder y estar ahí en medio fastidiando bueno ahí para construir la forja lo esco yo pero bueno ya se ve pero yo es que lo tuve que mirar bastante si en el manual hay que hacer es un cuadrado así de cinco por cinco no hace falta rellenar las esquinas y hay que ponerle un controlador que el controlador lo pones aquí pones controller smelter y controller vale y el otro es el smelter y smelter y controller drain que será me imagino donde se pone la lava no no es aquí a la izquierda vale tanque en el tanque donde se pone la lava y puedes poner cuadrado lo puedes hacer de lo que quieras puedes poner más tanques o lo que quieras ok mira he hecho un horno detrás tuya para cocinar los ladrillos y así poder hacer lo que toca hacer ahora hay que hacer un par de grifos más dos o tres grifos lo vamos a poner a este lado sospecho vamos a quitar un cacho de tu de tu escalera es tan bonita que tienes aquí que puedes modificar la mansión no pasa nada vale porque aquí vamos a poner los grifos y aquí vamos a poner los recolectores de bloques me pones aquí va a cocinar el grout así falta carbón tengo yo aquí 15 va vale y ahora cuando se haga molar mi frito que está haciendo el servo está por ahí buena pregunta servo que hace hacerme una hecha va puede hacer comida también si quieres eh puede hacer que comida mira mi gato está ahí en medio si está ahí y puedes venir que lo que estamos haciendo mola eh pero si yo no estoy viendo nada y no me estoy enterando de nada pues solo lo estoy viendo vosotros pero si vienes aquí ves lo que hacemos bueno pues ahora voy si no no vas a saber utilizar la forja para hacerte una espada super increíblemente alucinante bueno antes me han visto coger una bola de musgo pa que mololo pa que has cogido una bola de musgo ja 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 que estúpido que estúpido veis mi lumberaxe creo que se hace aquí cojo mi lumberaxe lo pongo aquí lo voy a arreglar un poco primero yo quiero verlo mira ven te lo explico venir a vente a vente a donde aquí a la fábrica mira en la mesa avanzada de trabajo en una normal de bien funciona pero bueno cojo el musgo y lo pongo la piedra con musgo la pongo así y me da una bola de musgo ves coge la bola de musgo que yo ya tengo una vale entonces ahora ahí mismo en esa misma herramienta yo cojo y pongo mi herramienta favorita mi lumberaxe y como le pongo ahí pongo la bola de musgo oh dios no es que a la derecha tiene la barra verde pues tiene tres modificadores disponibles este tipo de hacha y ya le he puesto uno que es el musgo pues ahora es autorreparante oh dios mio yo quiero ahora esto se repara solo le cuesta tiempo y tal y cual y además esta es una herramienta de roca que es una porquería ahora vamos a hacer herramientas de hierro y de metales más chulos y de acero ¿se repara con la roca que tú llevas en el inventario? no se repara sola mágicamente a partir de teniendo el musgo creo que ahora es autorreparante se repara sola ¿tenemos ya suficientes ladrillos? sí voy a hacer un tanque esto es esto es un tanque para azucar no esto no muere muere átalo esto es un tanque para la forja vale voy a poner el tanque para la forja aquí ¿cómo se hace ¿cómo se hace un grifo tío? un grifo pues espérate le busco se ha de faucet faucet se ha de faucet tres ladrillos vale tengo tres ladrillos tengo cuatro ok yo tengo un bloque uno dos y tres no sé por qué grifo aquí está pues vale vamos a ver cómo se sacan los metales ¿vale? servo esto te interesa mira aquí está la forja ¿vale? esto es un cubo de depósito ¿vale? veis aquí el cubo de depósito pone casting basing esto es uno de moldes ¿vale? este de aquí es de moldes este es casting table el depósito de lava uy servo se le espanta pájaros donde se ponen los materiales pues tú botón derecho donde se ponen los materiales ya vemos todos los materiales que tenemos tenemos lata aluminio oro hierro y bronce que se ha juntado el bronce se ha creado por una fusión de otros que hemos hecho si no me equivoco ¿vale? entonces el bronce es muy bueno ¿cuál queremos usar ahora? queremos usar por ejemplo el bronce bueno el oro vamos a usar el oro solo hay cuatro lingotes es demasiado poco para hacer un cubo así que voy a utilizar el bronce sí bronce si le doy al hierro se pone abajo ¿veis? si le doy al bronce ¿dónde? ¿dónde es todo esto? haciendo clic en el controlador ah en el controlador no estoy bien ahora haces clic en el controlador si le doy al bronce se pone abajo del todo ¿vale? no lo veo ahora bueno es igual yo le he dado al bronce y se ha puesto abajo haz tu clic en el bronce ¿ves el hierro? ¿ves ahí? vale el bronce eso ahora déjalo abajo ahora venimos venimos aquí a la cubeta esta de aquí donde estaba yo antes le das al grifo le das al grifo ¿cómo se activa el grifo chaval? la verdad que va a hacer una mani veda o algo así es esto el grifo es que el grifo tiene que ir en un bloque que se llama cemetery drawing vale tengo uno y está ahora no pero lo has colocado mal el agujero tiene que ir bueno cambio cambio el grifo y cambia el grifo ping muy bien aunque el otro agujero no sé si tiene que ir hacia adentro esto no sé si va así a ver sí ya está funciona ah pues sí ahí va el hierro que guay ahí va el hierro oh dios mío ¿y esto esto para qué es? esto es para guardar el hierro fundido luego cuando lo queremos usarlo podemos volver a echar dentro de la fundición ¿vale? dentro de la forja os estoy enseñando como es aquí esto es bronce ya se ha enfriado y ahora tenemos un bloque de bronce mirad que bonito es lo hemos hecho nosotros lámelo lámelo es nuestro bloque de bronce ahora para mí no 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 entonces ahora podemos hacernos herramientas ¿cómo nos hacemos las herramientas? pues muy fácil fabricamos piezas de piedra ostras y con un bloque de bronce te da nueve bicotes exacto y estamos sacando mucho más material del que habríamos sacado normal entonces ahora tenemos que conseguir mucho oro para echar aquí para hacer moldes para hacer moldes de todas nuestras herramientas super guays y hacernos herramientas nuevas super guays más chulas todavía tenemos que hacer moldes de las piezas las piezas del Tinker Construct vamos a ver lo que te quiero decir de las que hay en este baúl pues lo mismo que hay en este baúl pero hechos de oro y lo que hacemos es hacer con las piezas de madera hacemos una pieza de piedra y esa pieza de piedra la ponemos aquí y le hacemos un molde alrededor utilizando oro ¿me entiendes? no sé más o menos bueno solo tenemos cuatro de oro así que nada bueno eso es lo siguiente ¿y por qué oro? porque con el oro es con lo que se hacen los moldes ¿qué tiene en la cabeza este hombre? uno es un lego y el otro es un carro que lleva boca abajo ¿un cajó? se ha puesto un una se ha puesto una carreta boca abajo vale entonces vamos a ver esto es lo que hemos aprendido en esta sesión pues no sé cuánto llevamos de sesión pero debemos llevar como media hora 45 minutos Iván tu gato casi se cae dentro de la fundición pues ahora lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a hacer un portal dimensional porque hay que ir al infierno porque para ahora para hacer el cohete espacial cohete espacial está mi gato se ha bajado necesitamos muchas cosas del infierno necesitamos en concreto Ender Pearl Dust esto se hace con cabezas de Ender que hay que matar muchos Enderman necesitamos algo de arena del infierno y además necesitamos cabezas de esqueleto de wizard vale voy a hacer el portal al infierno aquí arriba abajo una cosa una cosa aquí va a ir la biblioteca también la biblioteca con el portal dimensional y el portal infierno pega mucho porque la biblioteca puede ser la zona de magia y estudiar libros de magia al lado de un portal que va al infierno es algo relajante para un mago claro que sí es como se hace tú no sabes que es como se hace eso lo voy a poner aquí mismo parece bien aquí bien venga vale mientras que el gato no se meta te lo claro no lo dudes ¿qué has hecho? esa esquina no ¿qué he hecho? ¿he hecho de más? no tres ah no tres de alto muy bien muy bien y podíamos no me he traído el mechero jajajajajaja podíamos viajar por el portal dimensional de esos que hay por aquí ahora conviene hacer una valla conviene hacer una valla para no caer a la forja ¿vale? yo lo dejo caer el que caiga a la forja en la forja está muerto si tapamos el suelo otra vez espera que estoy utilizando bueno venga va ¿y si nos caemos a la forja saldrán moldes de nosotros? no no todavía bien eso lo que pasa es que te conviertes en sangre que queda en la forja ocupando espacio ah muy bien jajajaja y con la sangre haces arma mal quitado pero entonces solo podemos tener tres niveles de forja ya ampliaremos más ya haremos el piso más alto o algo otro nivel aquí otro nivel de forja aquí arriba también a lo mejor se le pueden poner también grifos bueno no sé a lo mejor tienen que estar abajo los grifos me he quedado sin ladrillos ¿qué iba a hacer yo? ah el portal que no tengo para encender el portal y no tenemos no tenemos moldes de lingote vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí hay lingote yo llevo un lingote de hierro lo que no tenemos es oro suficiente ah me cago en 10 no tenemos oro suficiente para hacer los moldes ah ya estábamos hablando de mechero yo puedo ir a por oro si quieres no vamos a hacer mechero vamos a ir a lo que íbamos vamos a irnos al infierno a ver si encontramos ya está voy a hacer aquí un par de baúles por por logística ya tienes para encender el portal al infierno si voy a hacer la espera que ya tengo la yeshack y el oro ya está con la forja esta vamos a hacer maravillas tito maravilla tito tenéis que os enseñe mi fábrica de infierno tenemos 7 minutos para que se acabe la sesión ¿tu fábrica de qué? de expediencia si enséñanosla venga porque si no va a dar tiempo de ir al infierno nos vamos en la próxima sesión aquí está ¿esto? eso tiene que estar a oscuras ¿no? ¿o qué? tiene que estar a oscuras y si le dais al clic derecho cogeréis unas cosas que creo que han nacido ya ¿no? en este este uy no quita eso es de obsidiano espera tengo el pico de hierro aquí el pico de diamante lo llevo encima es concentrate de Sandsberry pues eso dale dale un amor olo para que lo vean sabe a creeper dale un amor olo voy ya lo tengo eso que lo da esto si te lo comes mira lo que pasa sube un montón de experiencia hay que plantar mucho de esto que te crezca pues esto tienen que estar a oscuras he encontrado tres los he puesto aquí y he puesto este bloque de aquí para ver si nace espontáneamente seguro que se puede fundir si si tengo dos acabo de recoger dos esto se puede fundir fijo ¿para qué? ¿para qué? esto ¿para qué? de hierro por ahí no vaya eso es secreto vale ok muy bien muy bien muy bien vale nos quedan siete minutos y lo que hago es que la trampilla esta la trampilla esta le pongo este trozo de de tierra para que no entre luz porque creo que entra a luz el siguiente día lo puedo automatizar con con un pistón pegajoso pero ya lo haré ok vale pues vea por oro anda sí por favor vea por oro vamos a hacer vamos a hacer por lo menos dos de oro dos de oro yo tengo bueno pues echarlos echarlos en bloques pendientes de picar no dos de trincote bueno traelos traelos también no sé cuánto hace falta para hacer un molde a ver voy a poner aquí el oro espera dámelos a mí dámelos a mí los lingotes ¿cuánto oro hace falta? no tengo ni idea de cuánto hace falta para un molde lo voy a meter aquí voy a poner el oro abajo tenemos cuatro lingotes de oro en total ahora se fundirán los demás trae lo que tengas para cocinar que cocinándose en la forja te dan más metal tengo tres de hierro ya está los he puesto vale podemos dormir ¿para qué? no sé bueno voy a intentar coger el hierro bueno voy a intentar yo voy a intentar hacer un molde yo voy a encender el portal el oro a ver si tengo suficiente cuánto oro hay cuatro lingotes es suficiente no me deja ¿cuánto hace falta? uy y si pongo un ladillo de estos ya vale ya tenemos ya tenemos un molde de lingotes muy bien ah vale un molde de lingotes vale muy bien lo está viendo la gente no te preocupes esto lo ves luego en el vídeo entonces ahora pongo el molde de lingotes y ya podemos sacar metal en forma de cubos o podemos sacar el metal en forma de lingotes me vengo aquí y le digo ¿de qué tenemos poco? tin aluminio el oro tenemos poco oro tenemos poco aluminio pongo el aluminio abajo y saco un lingote de aluminio ahí está lingote de aluminio mirad donde he caído muy bien muy bien pica un trozo casi pica un trozo si has estado a punto de regalarnos un montón de sangre para la fundición efectivamente hacer una donación me muero de hambre colega pues así es como se hace igual que acabo de hacer este lingote hace uno ahora hay que hacer moldes de estas piezas para hacer estas mismas piezas en otros materiales y vamos a tener aquí vamos vamos esto va a ser el tremendo tremendo lo has visto tú como lo he hecho he puesto aquí el molde de lingote y ya está entonces le das ahí y haces un lingote pero de la otra manera también se hacía bueno cubos aquí haces cubos aquí haces lingotes si para fabricar algo necesitas un lingote lo sacas así ya pero de un cubo sacas nueve lingotes si pero si a lo mejor en la forja solo tenemos tres lingotes de oro por ejemplo sabes lo que te quiero decir ah bueno si si entonces la manera la única manera de sacarlos es así toma te diré lo que de bronce que yo no se para que lo quiero o algo servirá pero se ha quedado ahí como pillado para oro ya gracias pues pongo aquí el molde lo pongo aquí en el baúl de piezas que es donde va si no me equivoco efectivamente ahí está el molde muy bien hacemos ahí haremos un segundo baúl de piezas para las piezas doradas para la forja esta y ya tenemos mi hacha super guay que se repara sola muy bien igual que hacemos esto nos vamos a hacer herramientas todas super chulas para inspeccionar el infierno aquí y las vamos a encantar utilizando la experiencia de tu granja de experiencia y el libro y la y el coso de encantar que bien si pero la granja de experiencia hacen falta muchos más arbustos pues habrá que encontrarlos hay otra cosa que he hecho en la granja en vez de poner cubos normales de suelo he puesto como se llaman los medios cubos half blocks medios cubos medios bloques si como se llama eso losas no si pues he puesto el suelo de losas para que no spawneen bichos oh muy bien porque no spawnean sobre las losas no spawnean y eso has hecho donde aquí ahí en la granja eso que está oscuro ah en la granja de bichos la granja de experiencia si si la granja de experiencia claro el suelo está hecho de losas para que no spawneen ahí muy bien muy bien muy currado muy currado muy currado pues nada tenemos aquí un escenario muy dramático muy chulo lleno de puentes aquí muy dramáticos también a ver donde donde aquí estoy viendo tus alrededores el puente que has hecho aquí el portal se ve muy bonito ahí asomaba ya lo has encendido el portal has sido servo si no pasa nada vamos a ver pero yo no sé donde está que hora es bueno se acaba la sesión se va a acabar la sesión ya chicos he tenido un pequeño problema se va a acabar la sesión entonces ahí es donde vamos a tener bueno aquí no caben las máquinas esto va a ser la forja y la magia las máquinas las vamos a hacer allí en el edificio de la NASA entonces habrá que poner ahí una fuente de energía buena y para hacer los cohetes y tal y ahora ya aquí nos iremos al infierno a por las cabezas de esqueleto de Wizzet para hacer mi cohete espacial cohete espacial cohete muy bien muy bien va a estar bien esto va a estar bien una espada de diamante me hace falta para el cohete cosas más raras venga si están gustando la serie esta darle me gusta y comentar y suscribiros y poner el vídeo en favoritos que es gratis y a mí me hace mucho bien hasta luego